Hay dos días en la vida, a los que no le tienen momentos en la vida Existen para mí ciertas cosas en la vida, se cedieron para mí Hay dos días en la vida, para los que no nacen El primero de esos días, fue cuando conocí Me atraparon tus mentiras, que no me enamoré de ti El cabelo de tus risas, de tus ganas de vivir Hay cuenta de tus caricias, con las que creí morir Hay dos días en la vida, a los que no nacen Los momentos en la vida, se cedieron para mí Existen para mí ciertas cosas en la vida Para mí hay dos días en la vida, a los que no nacen El segundo de esos días, me gustó el día de a mí Y hay dos días en la vida, a los que no nacen Y hay dos días en la vida, a los que no nacen Los momentos en la vida, se cedieron para mí Y hay dos días en la vida, se cedieron para mí Y hay dos días en la vida, para los que no nacen Y hay dos minutos en la vida, se cedieron para mí Y hay dos días en la vida, se cedieron para mí Y hay dos días en la vida, se cedieron para mí Me he perdido al respeto, más de mis sentimientos es la rica que hay en los días de la vida Para los que no tienen los de la vida, no existen el paralel y muchas cosas en la vida Viste, no es para ni ayer, no obligan a ir la vida, para los que no tienen los de la vida